El término neurodivergente se usa muchas veces para evitar la estigmatización de personas con determinadas características mentales y a mí me parece un error, me parece algo estigmatizante en sí, porque nos fijamos sólo en determinadas características y no en otras. Y acabamos creando una idea que es como... equivale al raro, ¿no? Y esa persona no es rara, es diferente a la mayoría en eso, pero igual es bastante parecida a la mayoría en infinidad de otras cosas. Y esta otra persona que tiene estos rasgos, que la diferencian de la mayoría, no la consideramos neurodivergente y a otras personas sí. Tú si te fijas en la vida de cada persona con atención, encontrarás un montón de cosas que en ella son habituales y que no son habituales en comparación con la mayoría. Y estar poniéndole la etiqueta de neurodivergente a todo el mundo acaba haciendo que la idea de neurodivergencia deje de tener sentido. Que es lo que yo creo. Todo el mundo es neurodivergente respecto a la mayoría. Entonces, a mí eso de referirse sólo a neurodivergente cuando hablamos de gente con determinado diagnóstico... Yo entiendo que sea bueno intentar evitar el estigma, pero me parece que no es la mejor manera. Me parece que es crear un estigma, precisamente.